Bienvenidos a este espacio de programas en los cuales el Grupo Retetra presentará sus nuevos productos. Luego de 30 años en el mercado de la capacitación, consultoría y asesoría, hoy daremos un impulso. Un impulso a estos tiempos, un impulso con un sello social gravitante. Seguiremos con nuestra calidad de innovación y sabemos que seremos un aporte en el sector del aprendizaje, como siempre lo hemos sido. Hoy cobrará más fuerza que nunca nuestro slogan, innovando con tu participación. Únete a este proyecto y junto a todos los profesionales que trabajamos en el Grupo Retetra, hagamos de este país un país de mejores oportunidades. Los dejo a todos cordialmente invitados para que vean esta entrevista. Yo soy Carla Aros y nos veremos pronto en otra cápsula informativa.